En lo que va de la administración, se han rehabilitado más de 226 kilómetros en caminos rurales, 144 kilómetros en caminos a Cacosechas y 20 kilómetros en apertura de nuevos caminos, beneficiando a más de 60 comunidades con una inversión de 15 millones de pesos. Un gobierno amigo, trabajando por ti.